Música Como están estimados televidentes de La Mula TV, hoy día es 19 de septiembre, miércoles 19 de septiembre del año 2012 y nos reencontramos nuevamente aquí en vivo y en directo, hay un programa nuevo en La Mula TV, se trata de Poder Ciudadano ¿Poder Ciudadano? Así es exactamente, que va a estar a cargo de la asociación Proética y va a ser conducido por Cecilia Blondet es decir, eso nos hace ya no ser los nuevos de La Mula TV, sino que hay un programa más nuevo que nosotros, bienvenido entonces también he visto por ahí a Melcochita dando vueltas en unos videos, parece que va a estar el viernes en una entrevista canal de televisión donde no está Melcochita, no es canal de televisión definitivamente lo primero que comentar el día de hoy es que tenemos pactada una entrevista con el presidente de la Federación Médica César Palomino pero están en una asamblea ellos en estos momentos dilucidando pues acerca de la propuesta del Ministerio de Salud si la van a aceptar o no, cuáles son las medidas que van a tener más adelante entonces eso debe haber complicado su llegada y es posible que él no esté pero la salud, las políticas de salud, las entidades de salud están en movimiento en nuestro país la huelga de salud terminó demostrando que la institución de la seguridad social en nuestro país está ciertamente en complicaciones desde hace mucho tiempo y que luego de un año de gobierno no se pudieron hacer las correcciones adecuadas la huelga médica evidenció eso y permitió entonces que el Ministerio de Trabajo al cual el Salud está adscrito por el asunto de la seguridad social y del empleo el Salud está adscrito por el Ministerio de Trabajo termine emitiendo un decreto supremo hace una semana casi exactamente en el cual se autoriza la reestructuración de salud tanto en lo relacionado a la administración y la gestión cuanto a los procesos de las atenciones de salud esta comisión va a estar integrada por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud que van a ser las propuestas que van a ser puestas a consulta del Consejo Directivo de Salud que es la maximistancia de esta institución porque tiene representación de los trabajadores de los empresarios y del Estado es lo que se conoce en seguridad social como el tripartismo bueno, entonces se vienen asuntos importantes en esta entidad en el Ministerio de Salud la ministra Migori Javitsch tiene que afrontar ahora el primer gran reto la huelga de los médicos encabezados por la Federación Médica y por la Asociación de Médicos del Ministerio de Salud que obviamente si yo fuese médico del Ministerio de Salud y veo que a los médicos de la seguridad social que ya ganaban en promedio un 20-30% más les aumentan el sueldo y yo estoy haciendo una labor similar a pesar de los sistemas una labor parecida obviamente, ¿qué haría usted? es el momento preciso para hacer una huelga es una huelga entonces política en el mejor sentido de la palabra porque a nuestro país se le ha agarrado temor y pánico a hablar de cuestiones políticas la huelga es política y entonces ahora está desacreditada claro, pues todas las huelgas son políticas finalmente porque estamos hablando de distribución de recursos o no, política con los recursos naturales ¿cómo no se va a hacer política con los recursos naturales? es decir, su distribución, su explotación es un asunto político por naturaleza entonces, volviendo al tema del Ministerio de Salud la ministra ofreció 3.000 soles de bono en diciembre y sentarse en la mesa para ir hacia una negociación hacia un entendimiento de una reforma del personal de salud hay que recordar también que no solo se trata de los profesionales médicos son 10 profesiones las de la salud son varios técnicos profesionales y es todo el tema también del personal administrativo son 7.500 establecimientos de salud en todo nuestro país es una de las redes más grandes de llegada del Estado y ¿cómo vamos a hablar de inclusión social? si los elementos objetivos que son los seres humanos que dan los servicios no están de alguna manera bien remunerados y bien atendidos ¿cómo vamos a hacer que ellos den buenos servicios? obviamente, si estamos ante una reforma a fondo de la política de los recursos humanos o del personal de salud se tiene que exigir a los trabajadores mejoras sustantivas en relación al objeto de los sistemas de salud que son los usuarios, los pacientes pero estas tienen que ir más allá de la lógica de la productividad en los servicios de salud porque la salud es una integralidad mucho más amplia también otro asunto que va a chocar frontalmente con los supuestos con los que nos hemos desarrollado en los últimos años en relación a las demandas de los trabajadores del Estado es el siguiente se menciona mucho que el Perú tiene un desarrollo una situación macroeconómica excelente ¿no? eso siempre se cita tenemos una situación macroeconómica excelente pero en el manejo social estamos mal bueno lo que sucede tengo la impresión yo es que no se puede desligar lo macro del manejo social para que esto macro que funciona bien realmente incida en el manejo social tiene que haber una correspondencia entre lo uno y lo otro pero esa correspondencia cuando tiene que ver con los temas sociales lamentablemente va a chocar con algunos supuestos macroeconómicos en los cuales nos manejamos los últimos 20 años ¿cuál? por ejemplo el de aumentar los sueldos a los trabajadores del Estado sobre todo de salud y educación un supuesto sobre el cual nos hemos manejado en los últimos 20 años del modelo económico ha sido el adelgazamiento del personal del Estado y la tercerización o la reducción de la carga laboral como se le conoce ese es un supuesto que tiene que ver con el manejo social y que choca con la lógica del manejo macroeconómico entonces no es que tenemos un excelente manejo macroeconómico y un pésimo manejo en lo social es que lo uno se liga con lo otro y como dice el refrán para hacer tortillas hay que romper huevos y vamos a tener que romper algunos huevos del esquema macroeconómico para poder avanzar en estas situaciones del desarrollo social yo me resisto a usar esa palabra inclusión no me gusta no me termina de convencer creo que es un cliché prefiero hablar de desarrollo social sobre todo en dos cuestiones básicas salud y educación si convertimos en enemigos del desarrollo a médicos a los trabajadores de salud a los profesores entonces pues vamos a repetir los errores del pasado y no va a ser casualidad en el siguiente bloque vamos a comentar acerca de ello que las ideologías violentistas totalitarias que apelan a la muerte como arma política pues tengan un campo fértil para desarrollarse como es el caso de el CONARE en el ministerio de en el sindicato de educación han pasado más de una década 20 años de estigmatizar a los profesores bueno tanto los estigmatizas tanto le dices burro tanto le pones portadas que finalmente viene una ideología absurda débil endeble como es la ideología de ese entero luminoso y termina teniendo adeptos en la educación vamos a comentar acerca de ese entero luminoso entonces en el próximo bloque una atingencia más es que se ha detenido a César Lévano director del diario la primera porque tenía que ir a dar una declaración instructiva él no no asistió en la fecha y se le ha mandado ¿no? una una camioneta de la policía y se le ha llevado de grado o fuerza como se conoce en nuestro país a este tipo de situaciones bueno Lévano director de un diario ha sido detenido mientras que hay otros directores de diario que tendrían pues muchas cosas que aclarar en relación a manejos de lobbies oscuros o a la manera racista y xenófoba y casi fascista en la cual se expresan a diario en sus columnas pero así es el Perú así estamos vamos a hacer la primera pausa y volvemos para comentar algo de Sendero y luego Jorge Millones para presentar su libro disco Cascabel ¿Qué es la realidad de los análisis que tiene? Tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú es creativa es inteligente y tiene rigor y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder es hablar y tengo que decir que te permite que drive Me encanta leer poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Continuamos en La Mula TV aquí en Radicales Libres y justamente al final del bloque anterior llamó el representante de la Federación Médica porque justo terminaban su asamblea. Y ellos están en lince, ya está un poco complicado que lleguen, pero en todo caso el tema está vigente, vamos a ver cómo lo introducimos. Solo unos comentarios breves antes de conversar con Jorge Millones sobre su libro-disco Cascabel. Pero antes una mención a este libro, La Iniciación de la Política. Es un libro muy interesante, es de Carlos Meléndez y Alberto Vergara, editores. Entonces, en este libro hay una serie de ensayos de toda la nueva generación de politicólogos en el país. Mencionaría varios nombres, pero hay bastantes. Pero quizá lo más interesante es la introducción. En la introducción se hace la explicación entre estas dos corrientes de análisis de los hechos sociales y de la política en el país. Por un lado, la que es más abarcadora, digamos, y que para analizar los hechos sociales de nuestro país tiende a mirarlo desde la historia, desde los inicios de nuestra constitución como nación o de nuestra aspiración de constituirnos como nación. Mientras que la otra, digamos más nueva, más reciente, optaría por, a través de actores específicos de instituciones de análisis mucho más concretos, la interpretación de los hechos políticos. En esta introducción de Alberto Vergara y Carlos Meléndez, está muy bien detallada esta explicación que yo creo que vale la pena desarrollar. Ojalá que cuando estén acá Meléndez o Vergara podamos contactarlos para eso. Y de hecho, uno de los referentes de este quiebre entre el análisis, digamos, más tradicional y el actual, es el libro de Martín Tanaka, ¿no? Los espejismos de la democracia. Interesantísimo realmente este libro. Nuevamente lo muestro. La iniciación de la política. Meléndez y Vergara. Ahora hablemos un poquito de Sendero Luminoso. A 32 años de la irrupción del conflicto, de la guerra que propuso Sendero Luminoso, la guerra con métodos terroristas que propuso Sendero Luminoso, a 32 años de su inicio. Y a 42 o 44 de que Sendero se comienza a conformar, el Estado peruano, por los hechos aparecidos, desarrollados en la última semana, en las últimas semanas, y en coincidencia con los 20 años de la captura de Guzmán, el Estado y la sociedad peruana, demostramos que lamentablemente no hemos aprendido a enfrentar a Sendero Luminoso. siendo ideológicamente y programáticamente una propuesta débil, limitada, ramplona, yo lo diría, la calificaría mesiánica, pero el miedo que le tenemos a esa expresión de la violencia en la política que fue, es, y ojalá no siga siendo Sendero, impide una serie de asuntos, una serie de temas que debemos resolver. En el hecho, en los hechos producidos la semana pasada con la niña que murió en este famoso operativo Zoraida, este famoso operativo impecable, en el cual hay unos errores garrafales y unos ánimos de figuración inaceptables de Nadine Heredia, la esposa del presidente de la república, en esa foto que va a quedar para la historia, una foto donde se utiliza políticamente a niños, y eso es inaceptable. Pero han habido una serie de análisis en estas semanas, y el de Tony Zapata el día de hoy es muy interesante, porque va en la línea de otras personas que conocen del tema, para hablar, para profundizar en Sendero hay que conocerlo, y muchos de los que conocen a Sendero desde hace tiempo tienen una visión más atendible sobre esto, más allá de otros que lo utilizan con un interés solamente político. Entonces, para enfrentar a Sendero hay que entenderlo, y cómo es así que este grupo que fue diezmado en la década pasada sigue teniendo una presencia relativamente importante, que bueno, se magnifica de alguna manera también, pero se observa como un, como yo estoy viendo ahora, de alguna manera que, señalar, ahí hay senderistas, ahí hay senderistas, se estuviese pensando que es la manera de desactivarlos, la manera de limitarlos, no, al contrario, yo eso creo que los fortalece. Hay que entender que este sendero está unido, ya no sólo por la ideología, ahora está unido por lo que ellos llaman la cuota de sangre, la cuota de sangre es lo que de alguna manera los amalgama ahora, y los hace tan compactos. Y lo otro es que se sienten ellos pues marginados, obviamente, en ningún lado los invitan a exponer sus posiciones, o cuando los invitan, los votan, entonces, esas actitudes que en principio parecieran que son las adecuadas, obviamente, un senderista con todo lo que ha sucedido en el país, ¿por qué lo voy a tener acá?, lo invito, lo voto, que parecieran en principio las adecuadas, quizá lo más probable es que no, que contribuyan finalmente a fortalecerlos, son las ocho y veintidós. Por eso hay un artículo muy interesante también de Gustavo Gorriti, el autor de Sendero, La Guerra Milenaria, en Garetas de la Semana Pasada, que llama la atención sobre esto, sobre esta necesidad de actuar distinto a lo que hace treinta años. Y en esa época se actuaba ¿cómo? Dando por válido todo lo que el ejército emitía en sus informaciones, y cuando venía alguien a acusar al ejército o a los propios senderistas de la violencia, había uno que era en la iglesia de Huamanga, y que decía, acá no recibimos denuncias de derechos humanos. Ahora con lo de la niña Soraya, algo parecido, ¿no? No, el presidente dice, ya son disquisiciones filosóficas, y los niños eran prisioneros, pioneritos, o lo que fuese, ¿no? ¿Qué paralelo tan similar entre 2012 y 1982-83? Algo tiene que indicarnos eso, ¿no? Y por eso también el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con las limitaciones que puede haber tenido es necesario defenderlo, sostenerlo, avanzar hacia otras propuestas en interpretación de esos tiempos, perfecto, ¿no? Pero el informe está ahí, por algo se hizo, fue un mandato estatal, y si se le critica tanto es justamente porque puso una serie de puntos sobre las IES que habían estado invisibilizados. Acá dice Tony Zapata algunas cosas interesantes. El terror ha sido parte de la construcción del Estado en el siglo XX, puesto que tanto el fascismo como el estalinismo habrían compartido una esencia común, la certeza absoluta de que su fórmula política era indispensable para salvar a la civilización. Y eso es lo que cree Sendero Luminoso, que ellos son la culminación del proceso del desarrollo del universo. Imagínense, pues, ese es el argumento con el que convencen a universitarios, a profesores, ¿no? Nosotros, senderistas, somos la culminación del desarrollo del universo, de la materia. Eso es bien fácil de rebatir, ¿no es cierto? Pero, así estamos. 20 años han pasado de la captura, 32 años de la inicio de la guerra y 40 años casi de que Sendero comenzó a germinar y seguimos sin entenderlo. Y lo último, miren la paradoja, los opositores al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dicen que, ¿cómo se le ha ocurrido llamar a eso una guerra interna? Solo hubo terrorismo, ¿no? Acá no ha habido guerra interna, no, no ha habido violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Sí la hubo, ¿no? Sí la hubo y ahí están los testimonios y los muertos vinieron de ambos lados. Pero, dicen, ¿cómo puede haber una guerra? Eso no fue guerra, a pesar de que habían 3.000, 4.000 o 5.000 senderistas en un ejército popular y todo lo demás, eso no era guerra. Pero ahora, cuando hay 80 fantoches en el Brahe, senderistas que ahora se dedican a proteger al narcotráfico, ahí sí hay guerra, ¿no? Ahora sí hay guerra para atrapar a 80 fantoches y cuando el Estado tenía que enfrentar a 3.000, 4.000 o 5.000 senderistas con el ejército y con la policía, no había guerra, ¿no? Esas son las inconsistencias y las incoherencias de aquellos que pretenden construir una verdad, ¿no? impuesta, como no es la otra, que es un aporte al debate. Bueno, de senderos seguiremos discutiendo, estoy seguro, los próximos 10, 15 o 20 años hasta que, ojalá, en algún momento superemos esto y preparemos, vayamos preparándonos porque van a comenzar a salir, van a comenzar a salir y ahí está Morote, el número 2 del sendero que en menos de un año va a estar suelto en plaza para hacer con su vida lo que deberá ¿no? Entonces, hay que prepararnos, hay que discutirlo, hay que dejar el miedo para ir hacia las cosas que realmente importan y darle a sendero el lugar que corresponde, como un peligro social, como un fenómeno fundamentalista, como un terrorismo que jamás queremos que se repita, pero con una perspectiva de país que no se puede centrar solo y únicamente en lo que hacen o dejen hacer las huestes de Sendero Luminoso y de Guzmán y todo su pensamiento totalitario, vertical, autoritario y asesino. Volvemos para conversar con Jorge Millones y Paul Maquette acerca de varias cosas y de su libro-disco Cascabel. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso.